¿Sabes que en el año 2005 se produce un incendio en un edificio? El Windsor ¿Ve? Ha pasado 20 años y usted se acuerda. ¿Por qué se acuerda el incendio del Windsor? Pues que no sé qué otro edificio se ha incendiado Es en directo que ofrece Telemadrid los servicios informativos a esta hora Eso que están viendo ustedes es un incendio que se ha producido esta noche en el Rascacieros Windsor En el área de Azca, en pleno centro de Madrid En el siniestro, que según emergencias 112 se produjo en el piso 21 Y se propagó por los pisos superiores del mismo edificio Está enclavado en esta conocida zona de negocios de la capital del estado No se han producido por el momento que sepamos desde los servicios informativos de Telemadrid Heridos ni daños personales En la zona están trabajando 13 dotaciones de bomberos formadas por un contingente de 57 hombres Más allá de lo que este de... No, digo edificio importante, monumento Pues la catedral de Notre Dame y el Windsor, tengo en mi cabeza y ya está Claro, pero el catedral de Notre Dame no está en Francia y no puede defenderla al alcalde de Madrid No es de España, sí, en Madrid Vamos al Windsor ¿Usted qué recuerda de ese incidente? ¿Por qué le parece que pudo ser mediático? ¿Por qué a los medios les hizo tanta gracia el incendio del Windsor? No lo recuerdo bien, no sé si incluso había... Esto me tienes que dar contexto porque incluso en mi cabeza tengo como que había documentación Que había cosas que se quemaron, cosas importantes Que parece que incluso que no fue... Que fue algo hecho a costa Mi padre que en aquella etapa era empleado del corte inglés Le llamaron ahí para decir, ah, reunión de urgencia Porque estaba al lado del edificio de un corte inglés y les quemó todo Pero no creo que hubiera documentos en el corte inglés de la ciudad del estado Habría como muchos productos que se echaron pocho El tema por el que fue polémico es porque se hablaba de que había sombras Oficialmente no murió nadie, era un viernes por la noche Pero las cámaras veían cosas que se movían Se supone que es efecto óptico Pero quedó siempre la gracia de los fantasmas del Windsor En aquel momento no existía cuarto milenio Pero el señor Iker Jiménez ya hacía cosas en radio Y creo que fue la señora Madresa Campos Le llevó a Antena 3 para que contara las cosas del Windsor De qué podía haber allí y tal, no sé qué Lo digo porque en mi archivo es la primera referencia que tengo a este buen hombre Al que nunca hemos hablado desde el canal Porque no hemos llegado nunca Como nunca me deja usted pasar de años Se queda ahí, se enrolla ahí hablando de sus cosas Entonces, pues, unas primeras veces que le vemos Pues es hablando de aquí contando cosas del Windsor Ya en Madrid hay personas que se identifican como trabajadores de la planta 16 Que dicen haber recibido un mensaje de móvil en dos vías Una, que no fueron allí Y dos, más inquietante Que llevaran sus ordenadores con sus discos duros Y los dejasen allí por una revisión que iba a ser el lunes Nos mandaban hasta planos que en el siglo XVIII En ese lugar había un viejo cementerio, un campo santo de Madrid Sí, sí, claro, claro Y una antigua iglesia La gente decía que, claro, que se había edificado en un lugar donde no podía ser Y era... Pues no han tardado nada, ¿eh? Claro, cumpliéndose 200 años había ocurrido Se presentaba Milenio 3 por entonces, yo creo En... En... La ser era, me parece, o... Sí, 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 sí No sé, es que de estas cosas de fantasmas Estaba en la radio Pero no sería hasta que se crea cuatro desojecables Realmente es el grupo Prisa cuando crea la televisión cuatro Que es desojecable Cuando hacen la oferta de que Seorica Jiménez se pase a la televisión Y entonces... Pero bueno, pero era suficientemente famoso Como para que él debió decir algo en la radio Sobre el Windsor A la señora Campos le dio a hacer gracia Y dicho, oye, pues que se venga cada día a contarlo Y ahí fue a contar de que 200 años atrás En el Windsor había estado edificado en un cementerio Y tal, y por eso Pero yo recuerdo aquí a María Teresa Campos como Como si se hubiera traído en su cabeza Ya me traigo que aquí hay que hacer fantasmas Si hacemos aquí alguna bromilla, ¿sabes? O sea, que... Y que alguien haga la típica broma, ¿sabes? O sea, eso con Rappel no lo hacía Por cierto, que es muy gracioso Con Rappel no le... Con Rappel se lo tomaba mucho más en serio Yo creo que hay que ir Jiménez Lo cual es bastante paradójico Pero, claro, la realidad es que al final Yo creo que se atraería un poco como show Como espectáculo y ya está Y para hacer un poco la gracia Realmente ha sido algo impresionante Ahora, lo que sí hay que decir Es que las estructuras de hormigón Aguantan mucho más que las estructuras de acero Porque si eso se hubiese pues caído Como lo que pasó en... No, lo que demuestra es la buena Lo bien construido que está La buena arquitectura Un poco de vergüenza ajena, de verdad Has pillado lo que estaban haciendo Creo que Ana Rosa ha intentado cortar Para que no quedara claro Lo que estaba diciendo el señor Lecchio Dentro de lo que está diciendo el señor Lecchio Es algo para lo que está en ese programa Que es lo que se le podría ocurrir A cualquiera de nosotros en el bar Pero no sé si es por eso Que las Torres Gemelas Están peor costrillas que Huiso O sea, lo que hay que decir es Menos mal que nuestra... Nuestras estatuas de Madrid Y eso que él no es madrileño Pero bueno, vive en Madrid Con lo cual está... Menos mal que nuestras estatuas de Madrid Están bien hechas, ¿no? Como esas porquerías yanquis Que un avión cae y cae enseguida La frase es No, el hormigón Esto demuestra que el hormigón Es mejor que el acero Y ya está Lo demuestra totalmente En fin, no vamos a hablar De temas de análisis sísmico y tal O de cálculo estructuras Porque para qué O sea, que en fin Con Lecchio que vas a hablar de esos temas Sí, pero... Pero si tenemos que hablar de audiencia Tuvo más audiencia Ana Rosa con Lecchio Que Campos con Iker Jiménez No creo que fuera por ellos Pero ganó en audiencia El especial... El mañana siguiente Ana Rosa Al mañana siguiente de Campos Tú las ganabas todos los días Sí, es cierto Pero bueno Es una mejora de la ciudad Sí, sí, no, no Pero no influía Pero sí que el Jiménez Hubiera sido un poco más Más conocido entonces O más famoso Y creo que motivaba Un poco más Que escuchara Al con Delecchio hablar de arquitectura El último comentario sobre el Windsor Warren Wyoming Que hacía el programa de la azotea de Wyoming Que no vio demasiada gente Pero también dedicó un espacio a hablar de esto El misterio número uno Los fantasmas del Windsor ¿Cómo hay una persona ahí en esa ventanita? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que ahí había gente Lo que está por ver es que hacían A deshora Que después, digamos, de un calentón Pues... Y nunca mejor dicho en este caso Vino el enfriamiento en el sofá La dormición, que se llama Y que fueron despertados por el calorcillo Que llegaba ya de la planta de más arriba Lo curioso de todo esto El que está hablando Es Dominán Jaguilar Que es un periodista serio Pero Juega una cosa Que lo ha hecho muchas veces Le pasa también a Juan José Millás Que no sabes cuando está jugando A hacer humor o no Y es un buen refugio Dices A veces tengo la duda Si lo que está diciendo Lo piensa de verdad Pero si alguien lo ve muy atrevido Me refugiaré Lo decía en plan de humor Como está en plan de humor Entendemos que es humor Pero no ha venido a contar Un humorista Ha venido a contarlo El cronista del país Que es mi Ángela Gerard Pero bueno Daba a entender Que lo que creía que había pasado Que era sombras Es que alguien estaba Haciendo cosas con otra persona Cuando digo Uy, incendio Salgo corriendo Y no digo que estaba allí Haciendo otra cosa Y por eso Esas eran las sombras del Windsor Lo que pasa es que Si lo intenta No sé Cuando empieza a hablar Lo que se llama La dormición En fin Yo creo que es justo Lo que estás diciendo Creo que está intentando Banalizar un tema Y hacer una broma Él evidentemente No piensa que haya fantasmas Pero está planteando Una hipótesis Que ni sabrá Si es real o no Dice Este es el programa de Wyoming Voy a hacer la broma Voy a hacer la gracia Algo que puede ser Pero que nadie va a demostrar Y que realmente Pues queda igual O sea que es que tampoco Que no era un tema De debate serio Que es que el mismo Yo creo que incluso Lo podría estar pensando Oye hablando de esto O sea de las sombras Del Windsor Sinceramente El Windsor El Windsor El Windsor El Windsor Gracias por ver el video.